y Equipazo, ¿Cómo les va? Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que tenemos un servidor Carlos Castellanos, mi querido amigo y compañero, la oportunidad de saludarles nuevamente aquí en el Equipazo Informativo, mi querido Carlos, ¿Cómo estás? Bien, Blanquita, muy bien, muchas gracias, pues saludándote y saludando a nuestros amigos del Equipazo Informativo, agradeciéndoles que estén como siempre en este espacio, ya son las nueve de la noche con cinco minutos, nos pasamos un poquito, las seis de la mañana con cinco minutos en el Como en Vivo, pues muchas gracias a todos por estar con nosotros, 10 de julio del 2023, 11 de julio en el Como en Vivo y vaya qué problemón otra vez, es uno de esos programas Blanquita en el que nos vamos a dormir con lluvias y con toda seguridad nos levantamos con un verdadero problemón en materia de encharcamientos, de inundaciones, ya por lo pronto lo que estaba yo observando lo más reciente, la actualidad en estos momentos para los que están en el en vivo, para este día lunes 10 de julio, pues hay muchos problemas de inundaciones ya en la zona norte del Estado de México, la zona de la López Portillo, en la zona de Tecama, en todo el perímetro de Coacalco, se ha estado cayendo el cielo y ya sabemos que de por sí por allá es muy complicado, es muy deficiente, mejor dicho, el drenaje y pues en efecto, pues eso provoca que cada vez que llueve con un poco más de intensidad de lo normal, pues de entrada los encharcamientos y para seguirle las inundaciones y lamentablemente ese es el escenario de esta noche que ya sabemos, al día siguiente se complica y tenemos una mañana lamentable y compleja, lenta, de muchas tribulaciones para quienes se desplazan desde ese perímetro del Estado de México hacia la zona centro de la capital del país para venir a trabajar, este martes no será seguramente la excepción. Pues sí, es muy lamentable, bueno, queríamos lluvias, ahí están las lluvias, lo que pasa es que sí llueve de repente de una manera bastante fuerte y no es que a veces el drenaje no se da basto por la cantidad de lluvias, pero también porque somos demasiados, hemos ido poblando cada vez más las diferentes zonas urbanas, cada vez tenemos menos zonas verdes porque cada vez somos más y además, no somos muy limpios que digamos, entonces las coladeras no están en óptimas condiciones y parece que no hay gobierno que se dé abasto, ¿no? Yo recuerdo de un programa que hubo, no recuerdo, a ver si tú te acuerdas en qué gobierno fue, ya tiene varios años, no sé si unos 10 años, o sí, como 7, 10 años quizás, adopta una coladera, ¿no te acuerdas? Que invitaban a los vecinos, hubo el de adopta un bache, pero también el de adopta una coladera, invitaban a los vecinos en esta temporada a salir y destapar las coladeras que estuvieran enfrente de su casa o cerca de su casa para estar preparados justamente para la temporada de lluvias. Creo que en aquel momento fue en la Ciudad de México, era una manera de admitir que el gobierno de la Ciudad de México no se daba abasto para, pues, es que la gente arroja cosas que no debe arrojar a las coladeras, ¿no? Entonces, eventualmente tampoco es muy buena, pues, muy bueno el comportamiento de la gente. Mira, ya estás poniendo ahí las alertas, es alerta, ¿de qué color? No veo, amarilla. Amarilla, blanquita, sí, alerta amarilla por lluvias fuertes para la tarde y noche de este lunes. Era el aviso que se lanzaba minutitos antes de las 7 de la tarde y veamos, pues, se cumplió efectivamente el pronóstico. Lluvias fuertes para la tarde y noche de este lunes en alcaldías Álvaro Oregón, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpal, Tatlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Lluvia de entre 15 y 29 milímetros con la posibilidad de caída de granizo. Entonces, ya sabemos que en estos momentos, en efecto, pues, están presentando lo que califican aquí como peligros asociados, es decir, lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, precaución por caídas de ramas, árboles y lonas. Estos son los peligros asociados a estas fuertes precipitaciones constantes que tenemos en estos momentos en el Valle de México. Pues, fíjate que acá en la zona donde yo estoy está, digamos, que para describirlo de manera más, pero sí, atrás, digamos, del bosque de Tlalpan, empezó a llover hace unos 10 minutos, yo creo, no como 15 minutos ya, de una manera muy intensa. Vamos a ver cuánto dura, porque el problema a veces es que llueve muy intensamente durante mucho tiempo. Sí, eso puede ocurrir también, en ocasiones pasa, descargan las nubes muy pronto y de repente se van. Sin embargo, si seguimos el patrón de lluvias que ha estado prácticamente y que vengo detectando más o menos desde las 7 y media de la tarde, empieza a llover en efecto en la zona y en donde empieza a llover, por lo menos sí se queda un par de horas como mínimo. Entonces, ya veremos qué es lo que pasa. Ojalá que sea benévolo Tlaloc y ojalá que, pues, el operativo tormenta que siempre se implementa desde el gobierno de la Ciudad de México, que por cierto, si no me falla la memoria, el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama acaba de nombrar a un nuevo responsable de este programa Tormenta, que es el encargado justo de operar en estos casos cuando están funcionando estas lluvias, en estos momentos precisos, en la noche para nuestros amigos en el en vivo, cuando van de camino a casa, cuando están atorados en el transporte público, cuando llegan al metro Indios Verdes y se dan cuenta que está todo inundado, cuando llegan al metro Toreo y se dan cuenta que el agua se sale, pues, de las laderas, en los torniquetes, es en estos momentos justo cuando está operando o cuando tiene que operar ese operativo Tormenta para brindarle apoyo a la ciudadanía, ojalá que lo haga con éxito. Bueno, que les vaya muy bien, si ya están en casita, qué bueno. Bueno, este, por lo pronto Leti Flores nos dice, buenas y humedas noches aquí en la alcaldía Benito Juárez. Sí, curiosidades M, dice, qué cosas, hace tres semanas las alertas eran por el calor tan fuerte, ahora es por, son por las lluvias, efectivamente. Hagamos eco de lo que dice Carmen, cuéntenos cómo les va con la lluvia esta, esta noche. Saludos, ya que andamos por acá, a Antonieta Carreón, que anda por aquí también, y a, pues, a Carmen, Carmen nuestra, a Carmen Castro, nuestra moderadora en Facebook. Y nos vamos, si te parece bien y si les parece bien a ustedes, después de esto, de esta breve introducción, pues, vámonos a, nada más ni nada menos que, los hashtag en tendencia de hoy. Eso. Estuve muy atento, muy atento, y estaba esperando que me equivoqué. No, estaba esperando que no te equivocaras, Blanquita. Ah, bueno, esperando que no me equivocara. Ay, Dios, creo que ya está cayendo granizo por acá. ¿No se escucha? No, afortunada, no, y con la música menos. Sí, a ver, ah, claro, a ver, lo que pasa es que yo no escucho bien aquel volumen, a mí sí me hiperturba, porque hay un pequeño domo acá arriba. Bueno. Ah, sí se percibe, sí se percibe un poquito, pero. Sí se percibe, sí. Sí se percibe, pero muy poco, ¿eh? No creas, no te, no te tapa para nada. Está intensita la lluvia, intensita. Bueno, este, Mexicana de Aviación es el primer hashtag en tendencia de hoy, porque el presidente anunció que siempre sí, el gobierno pudo arreglar, pues, que el mismo gobierno compre Mexicana de Aviación, la marca de Mexicana de Aviación, y les darán, bueno, cierta cantidad que será repartida entre los trabajadores jubilados, estaba yo leyendo que les van a tocar entre 60 y 100 mil pesos, poco más o menos, supongo que dependiendo del rango, los años, ya tendrán sus tabuladores, el propio sindicato, este, no sé si fue un buen trato para Mexicana, pero como dicen por ahí, de lo perdido lo que aparezca, y bueno, Mexicana es una gran marca, una marca de prestigio que le va a venir muy bien al gobierno, ojalá que a diferencia de muchas pares estatales que han existido a lo largo de nuestra historia, esta funcionara y funcionara bien. Sí, me queda claro que en efecto, como bien lo mencionas, esa es una de las principales dudas, es una de las principales críticas que yo también he escuchado. La pregunta que nos hacen los analistas cuando empiezan a hablar de este tema es, ¿qué empresa del Estado conocen que haya sido eficiente en su administración? Y la mayoría de las veces la respuesta es que, pues en efecto, no se conoce ninguna, pero también valdría la pena añadir como parte de la respuesta, pues ya no se conoce ninguna porque en realidad prácticamente todas, pues hicieron por privatizarlas, por enajenarlas, por venderlas, no por hacerlas productivas y no por convertirlas en una empresa que fuera negocio. Es que quizás allí también está el punto interesante, ¿no? ¿Cuál es la convicción o cuál es la vocación con la cual un gobierno llega a manejar sus empresas para estatales, si es que las tiene? Si llega con la intención de enajenarlas, de deshacerse de ellas, por pensar que los privados van a brindar un mejor servicio y entonces le dicen a uno que eso es lo que hacen y las venden y las venden a precios además muy cómodos y muy módicos, pues así es como se crean más bien empresarios ricos que después aparecen en la revista Forbes, pero la realidad es que si llegara un gobierno con la convicción de que esas empresas fueran eficientes, pues no sabemos cómo nos iría, por lo menos no lo hemos sabido en los últimos 30 años, bueno desde el 1980 por lo menos, que fue cuando llegaron los gobiernos tecnócratas neoliberales, cuya intención no era precisamente pues fortalecer la hacienda pública y menos en sus empresas para estatales, entonces pues está interesante el asunto, por lo pronto ya mexicana será del gobierno, la va a operar incluso el propio ejército, ese es otro punto también que se critica mucho también y en el cual se señala hasta conflicto de interés porque la propia secretaría de la defensa nacional es la encargada del grupo aeroportuario, ahora cómo va a ser encargada de un grupo aeroportuario y al mismo tiempo de una aerolínea, hay quienes acusan en ese sentido conflicto de interés, en fin, como quiera que sea, pues ya sabemos que en esta administración si hay algo por lo cual se han caracterizado las acciones de gobierno, pues no es precisamente porque respete al dedazo la ley. Sí, que respete la ley al dedo, exactamente. Justamente en eso pensaba cuando vi que decían, creo que el presidente lo dijo, que un juez finalmente había echado para atrás todos los amparos que habían solicitado los jubilados, en sí, a través de su sindicato de mexicana de aviación y dije, pues a qué obedecería que todo lo que anteriormente los jueces les habían dado los amparos y este lo he hecho para atrás, pues seguramente tiene buenos negociadores que de un, tienen la consigna, como sea, de convencer, de hacer que, de lograr que el juez o los jueces, pues le concedan al presidente, le concedieran al presidente esta posibilidad. No está mal, ojalá, insisto, digo, no está mal que se le hayan dado o que finalmente los haya convencido. No sé qué tan justo va a ser para los trabajadores. 60 mil pesos, pues para una persona que trabajó un año a lo mejor en esa industria, bueno, es que no sé, es muy difícil, porque los tabuladores varían mucho, pero si 100 mil pesos fuera lo máximo para alguien que trabajó 25, 30 años en Mexicana de Aviación como piloto o como sobrecargo, me parece que va a ser muy poco, pero insisto, de lo, de lo perdido lo que aparezca. En cuanto al otro que decías, no sé si antes de los años 80 hubo alguna empresa del gobierno mexicano que tuviera realmente éxito. Sé que te refieres concretamente acaso Telmex, pero Telmex, si bien no es lo máximo, sí, Telmex o. Telmex, Ferrocarriles, este, vaya. Ferrocarriles. Los bancos, la banca. Y sigue, y sigue tronada, ¿no? Y no es. La banca. No es privada, la banca. Este, pero no conozco ninguna. Altos tornos de México. Que haya sido, que haya sido exitosa como está tal ni antes ni después de los 80. Pues Altos Hornos de México yo creo que sí llegó a ser exitosa en algún momento. Probablemente en los 70 será. A lo que me quiero referir, Carlos, es a que no sé si es que renuncian a la empresa porque no hay convicción de hacerla, nada más es una manera de que haya sobras, este, o fracasa ante el mal manejo, la falta de capacidad y las uñas, las uñas demasiado largas y por eso las venden para que las saquen adelante, ¿no? Y hay menos uñas porque hay más fiscalización, muchos más intereses que cuidar en las empresas privadas, no lo sé. O sea, debe haber un poco de todo, ¿no? Sí, 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 seguramente. Pues es un hecho que al final de cuentas, pues son empresas, sean para estatales o no, que son manejadas por seres humanos. Pero en el caso particular de las empresas de gobierno, vale la pena mencionar, siempre se ha sabido que los trabajadores, pues desafortunadamente se dice, se sabe, se conoce. En muchas ocasiones, pues hasta derrochan el material, ¿no? Lo, y más, además de derrocharlo en ocasiones se habla de robo hormiga, en fin, siempre se ha hablado de ese tipo de cuestiones que van mermando las ganancias de las empresas, pero bueno, al final de cuentas, si desde arriba empezaban comiéndose un pedazote o dándole un mordisco al pastel, pues los de abajo parecieran creer, tener la justificación de decir, bueno, pues nosotros, ¿por qué no? Y eso es cuestión de la cultura, desafortunadamente, Blanquita, que lo dice el presidente López Obrador, y creo que en eso tiene razón, es una cultura que por desgracia, pues, está muy arraigada, ¿no? Fíjate que, este, vuelvo a citar aquello que he citado algunas veces, que en este país no vamos a salir adelante mientras la política siga siendo un buen negocio, y es que la dirección de ese tipo de paraestatales ha sido también, pues, un hueso. Entonces, lo que les interesa es la chamba, la lana, y buscar la manera de hacerse ricos en el menor tiempo posible, y como no les importa cuidar la empresa porque no son empresarios, porque no es su dinero, entonces permiten que se dilapide, que se lo roben, no supervisan, y tampoco cuidan la eficacia o la eficiencia en términos generales, ¿no? Debe haber algún caso de éxito importante, pero, o efímero, probablemente, pero, este, me temo que la generalidad es lo que estamos justamente diciendo, ¿no? Es como lo que tenemos como referencia inmediata y generalizarla. Sí, y planteándolo así, pues, no parece una muy buena decisión, no parece una muy buena noticia, sin embargo, yo sí insistiría en, pues, vamos a ver, vamos a darle el beneficio de la duda, y ya veremos qué es lo que pasa. Mira, dice, curiosidad, se me pregunta, ¿qué tan malo es que una empresa se privatice? Por ejemplo, Telmex, si aún siendo privada tiene fallas, pienso, ¿cómo sería si fuera del gobierno? Seguramente tendría más fallas, es que justo esa es la percepción, más fallas fuera del gobierno. Es el imaginario, claro. No hay modo de saberlo. Exacto, es que ese es el punto. Eso es lo peor, porque decíamos, mientras no llegue un gobierno con la convicción de fortalecer estas empresas, ya lo hay, y es lo que está haciendo, vamos a ver si resulta exitoso. Por lo pronto, ahorita, pues, ahí va Pemex produciendo, ya compró otra refinería Virpar, ya creó dos bocas, entonces, la intención aparentemente sí es estar fortaleciendo, aunque por otro lado, pues, nos enteramos de casos como lo que ocurre en la explosión en la plataforma de Campeche, dos personas muertas, pérdidas, evidentemente, de miles de barriles todos los días como consecuencia de ese incidente, accidente, que vaya usted a saber si fue como resultado quizás de una forzada austeridad o de un mal manejo, porque hay gente que quizás no es la que tendría que estar al frente, etcétera, etcétera. Pues sí, efecto, no podemos saberlo, solamente el tiempo nos va a ir dando luces, ¿no? Claro. Bueno, pues eso es en lo que tiene que ver con Mexicana de Aviación, que por cierto, esto no lo hemos dicho, que es importante, es parte de la nota, arranca, dijo el presidente, el próximo mes de diciembre, ya despegará la nueva aerolínea en el Estado mexicano con ese nombre, porque ya tiene la marca mexicana de aviación. Si le tengan esta reintendencia de hoy, Central de Abastos en Toluca, mi querido Carlos, después de que pasó lo que pasó, la semana pasada, con cuerpos desmembrados, colgados en puentes allá en Toluca, en la zona más transitada de Toluca, se habla de un incendio en la Central de Abastos y se habla de que fue un grupo armado que lo atacó, ya la semana pasada, había manifestaciones de preocupación respecto a si ya el crimen organizado estaba siendo de las suyas en la capital del Estado de México y decíamos aquí, ya cuando entran en la capital es porque hay un descontrol absoluto. Antes de llegar al núcleo de la nota, debo decir que algo que en lo que no hemos reflexionado aún, y que es cuando hay una, y lo hicimos cuando la transición del gobierno del presidente López Obrador, cuando hay una transición de gobierno, hay un hueco, hay una especie de descuido, porque todos están ocupados, los unos en entrar, los otros en salir, y los trabajadores en, ocupados en, y ahora cuando hacemos posición, me voy a ir, no me voy a ir, me van a mover, no me van a mover, va a traer sus cuates, y hay una especie de vacío de poder, hay un, durante algunos meses, entonces en ese tiempo pueden suceder muchas cosas. Pero realmente, ¿qué fue lo que sucedió en Toluca? Y aquí te pregunto a ti, Carlos, porque yo tengo dos versiones, una, que es la que veía en redes, la más probable, y con incluso este video que tú estás poniendo del momento exacto en el que se supone que personas de prenden fuego, y después otra que encontré en un diario, creo que fue el diario Milenio, ¿sí? Donde dice que el encendio en la central de abasto de Toluca fue por disputa entre particulares, una disputa que viene desde hace quince años, y como le dieron un amparo al que quería Milenio, que vendía frutas y verduras, este, los otros, los que le disputaban el negocio, o el puesto, o la, probablemente un intestado, no lo sé, este, se enojaron, y, y no sé si fueron los que hicieron esto. En todo caso, el delito es mayúsculo, y la forma en que lo hacen, o sea. Sí, hombre, es lamentable lo que ocurre. O sea, se puede incendiar algo así. Fíjate que desde un principio, lo que se dijo era que se trataba de un incendio como resultado precisamente del, pues la tradicional práctica que llevan a cabo los delincuentes, conocida como cobro de piso, que no es otra cosa más que una extorsión. Eso fue lo que se dijo en un principio, vale la pena mencionar. Y esa versión, pues, prevaleció prácticamente durante horas. Fue la que difundieron todos los portales, en pocas palabras, porque eso fue lo que se dijo desde un principio. Sin embargo, ya después, cuando entran las autoridades, de manera particular, la Fiscalía del Estado de México, es, esta es la Fiscalía, la que difunde la versión de que, con base en las primeras indagatorias, el asunto podría tratarse de un conflicto interno entre los propios, efectivamente, comerciantes. Y, pues, uno, en pocas palabras, lo único que hace es preguntarse, pues, cómo estará el tejido social. Sí. Para que un conflicto entre particulares se dirima de esa manera, ¿no? Es decir, como quiera que sea, las autoridades, ya lo sabemos, lo único que buscan es como ponse o pilatos, lavarse las manos. Pero, al final de cuentas, lo que tienen entre manos, efectivamente, pues, es un problemón de violencia y de inseguridad, que no han atinado a combatir de manera eficiente. Y esta, aparentemente, podría ser, si se conforma, si se confirma la primera versión, pues, el caso. Y si no se confirma, pues, también un reflejo de cómo ya hasta simples comerciantes dirimen sus controversias o sus pleitos, matándose los unos a otros, quemándose vivos, porque estamos hablando, Blanquita, de un saldo mortal de nueve personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, que fue el que pereció minutos más tarde, porque en un principio se habló de las ocho primeras víctimas mortales en el lugar, una jovena víctima ya cuando era atendida en el hospital. Qué barbaridad. Fíjate, ya sea que se trate de un conflicto entre particulares, por herencia o lo que sea, o de cobro de piso y le quemaron el puesto y más, precisamente porque no quería ceder o porque no les quería firmar las escrituras para cederles, porque eso hacen los criminales también, olvidan a la gente a que firme las escrituras de sus bienes y se los regale, se los ceda y que se vayan ellos a ver a donde puedan y ellos se meten en los lugares o toman los negocios, ¿no? Eso está pasando también en el país, es una realidad. Y lo vi muy de cerca. Este, bueno, realmente está sucediendo, o sea, no es una mentira, realmente está sucediendo en varias partes de nuestro país. O hubo una versión inicial del presidente municipal de Toluca donde decía que eran conflictos entre diferentes grupos de criminales, entre bandas rivales. Cualquiera de las tres cosas y las que pueda haber, no le quita la gravedad al asunto y lo tremendo que es que se puedan captar a las personas de manera absolutamente impune, provocando el incendio de la central que después ocasionó la muerte de nueve personas y lesiones a otras tantas. Entonces, el problema es que seguimos danzando bajo la sombra de la impunidad en este país y mientras esto siga sucediendo, hechos como este van a seguir multiplicándose en todo el país. por las razones que sean, ¿no? Sí, efectivamente. Y es que eso es lo malo. Que nosotros como ciudadanos a lo único que podemos aspirar es a que nos informen las autoridades lo que ellos quieren informarnos y nosotros pues tenemos que creerles. Al final de cuentas, pues es lo que dice la Fiscalía del Estado de México, que es un conflicto interno. Bueno, pues tendremos que creerle mientras no avancen las investigaciones por lo menos. Oye, dicen que es un conflicto interno o que es lo que sea y si lo dicen solamente para callar a la opinión pública y para taparle el ojo al macho, el problema es que le tapan el ojo al macho pero el crimen sigue creciendo. Entonces, en el futuro veremos actos como este más frecuentemente o actos peores. Dice Carmen, hay mucha violencia en el país, que si es por ajustes de cuentas, que si es por riñas personales, pero al final violencia y las autoridades dicen que tienen otros datos. Todos, ¿eh? Todos. En fin, vamos al siguiente hashtag. Guerrero, donde parece que hay una guerra, mi querido Carlos. Híjole, qué cosa tan complicada la que está ocurriendo precisamente en el estado de Guerrero. Desde temprano prácticamente comenzaron los bloqueos, comenzaron los problemas en el estado de Guerrero. Profesores son los que llevan a cabo las manifestaciones y pareciera ser que incluso las autoridades no se dan abasto, ni siquiera para contenerlos, Blanquita. En algunas de las imágenes que se han difundido, se observa cómo de entrada superan en número a los elementos de la policía que en algún momento, en las primeras horas de este día 10 de julio, lunes, intentaron replegarlos de los bloqueos que llevaban a cabo en las importantes autopistas, en la autopista del Sol, es como se llama, la que va precisamente a Acapulco, Guerrero. Pues no lo consiguieron y más bien los otros fueron los que lograron hasta quitarles vehículos, retener algunos de los elementos de la policía. Y de la Guardia Nacional. Y del, sí, y con un, con los mismos vehículos después que les habían quitado, a remeter en contra de edificios públicos. Evidentemente, todo esto llevó, pues, a lo único que se sabe hacer siempre, a reaccionar. Y de inmediato, pues, empezaron a manifestarse las autoridades del Estado de Guerrero con la suspensión en las clases. Evidentemente, los comercios cerraron y bajaron las cortinas. El transporte público también dejó de circular ante la jornada violenta en diferentes zonas del Estado de Guerrero, pero principalmente en la capital, en Chilpancingo. De acuerdo con algunos medios, más de diez policías estatales y elementos de la Guardia Nacional fueron retenidos por los manifestantes. En fin, pues, la cabose, Blanquita, en el Estado de Guerrero. Y todavía en estos momentos no sabemos bien a bien qué le depare el futuro a este destino. Fíjate que la violencia no solo fue hoy, empezó el sábado. Ustedes habrán escuchado agresiones en contra de taxistas con taxistas muertos. Cinco. En México, digo, hubo muertos, heridos, quemas de automóviles, toda esta violencia allá en el Estado de Chilpancingo. En algún momento detuvieron a un conductor de un tráiler que lo señalaban como líder de esta banda de los ardillos o como miembro de la banda de los ardillos y señalaban que tenía, ya saben, lo de siempre, droga, dinero, armas, etcétera. Y entonces el gremio de los transportistas reacciona y son parte de las manifestaciones de hoy. Pero también esto se desprende del hecho de que la presidenta municipal fue vista, y aunque aquí lo mencionamos el jueves, se trató de negarlo una y otra y otra y otra vez, pero se encontró con uno de los líderes de los ardillos y además le recrearon el video en más de una ocasión, ilustrándolo con hechos como estos, con hechos de personas desaparecidas o de personas colgadas y demás. Y entonces de lo que se habla en las manifestaciones de hoy o parte de lo que se habla es que la gente se manifiesta porque está harta del gobierno, está harta de la violencia, está harta de moverse con inseguridad, en fin. Entonces puede ser una combinación de todos estos factores la que hace que las masas se hayan movido de esta manera y además, ¿por qué no? Permítanme pensar mal también los mismos grupos criminales que están agitando las aguas precisamente para violentar más el Estado con algún fin, pues con el fin de posicionarse de mejor manera y de hacerse, pues de someter, digamos, al gobierno, porque la verdad es que el gobierno debe en Insalgado, y yo no sé claramente si debe en Insalgado gobierno o gobierna a su papá, porque ya no hace actos públicos prácticamente, casi todos sus actos son privados, sus comunicaciones son pocas y no escasas. En fin, todo esto lo que revela, en cualquiera otra vez, igual que en el caso anterior, en cualquiera de las circunstancias y cualquiera de las causas que sean de estas manifestaciones o una combinación de todas, lo que nos está revelando, mi querido Carlos, no sé si estás de acuerdo, es una ausencia de gobernabilidad. Hubo ya, recibieron, les he dicho, en el Palacio de Gobierno, en la Casa de Gobierno, hay un chimpancío que fue lo que atacaron por uno de estos rinos, de estas unidades blindadas, entró a una comisión para dialogar. Eberín Insalgado mandó un tuit donde decía que manifiestan su interés de dialogar y de la no represión, que no van a reprimir, que van a dialogar, pero no se ha dicho exactamente qué es lo que quieren estas personas. Si quieren seguridad, la tienen difícil, bueno, si secuestran, si se llevaron a los miembros de la Policía y de la Guardia Nacional, quiere decir que tampoco a ellos los respetan. Entonces, francamente, yo siento que está muy complicado y se suma mi preocupación, el estado de Guerrero, a mi preocupación que habíamos manifestado la semana pasada de Chiapas. O sea, siento que Chiapas es un polvorín y no sé si Guerrero lo está haciendo también. Escribí a Jesús Zambrano hace unas tres horas. La crisis de gobernabilidad en Guerrero es insostenible. Ha llegado a tal grado que la delincuencia organizada ha tomado en sus manos el Congreso del Estado, el Poder Judicial y la sede de la Policía Estatal. Para restablecer la gobernabilidad deben dejar su cargo la gobernadora del estado de Belén Salgado y la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, a quien ya hiciste referencia efectivamente, de quien ya informamos por qué se volvió famosa en este video en el que se le vio saludando al integrante de Los Ardillos y diciendo, pero pues si no llegamos a ningún arreglo, háganme ustedes. Sí, claro, ya no ha llegado cómo llamarse. Oye, pero ya dijo ella que ya no va a renunciar. Ah, sí, por supuesto, y ese es el asunto. Hay una crisis de gobernabilidad. A ver si el presidente Andrés Manuel López Obrador atina a decir algo, quiere decir algo en su conferencia mañanera de este martes 11 de julio, o a ver si otra vez, como suele ocurrir cuando ocurren este tipo de asuntos, pues el presidente le da la vuelta diciendo que se trata de una cruzada de los medios de comunicación en su contra. Ya lo veremos. Lo cual es lamentable porque cerrando los ojos no se resuelven los problemas y la verdad es que las cosas se están descomponiendo en varios estados y todo parece haber, o sea, sí, ingobernabilidad. No, no se ve que lo había dicho Jesús Andrade, pero es que se percibe, o sea, se ve, lo que se ve no se pregunta, dicen por ahí. Eso decía Juan Gabriel. Algo así. Bueno, estos fueron los hashtags en tendencia de hoy. Y vámonos a las efemérides del día. Vámonos a las efemérides del día. ¿Quieres que vaya con la primera? A ver, por favor, Blanquita. Voy, 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 16, ah, caray, espérame, 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 espérame. Ah, ya, bueno, bueno, es que es un lío estos Beatles, caray. Fíjense cómo empieza la nota, por eso apareció que me dijo el 16 de enero es el Día Internacional de los Beatles. Ahí dije, pero si no es 16 de enero. Ah, pero es que el 6 de julio también es el Día de los Beatles, como dijimos la semana pasada. Ah, pero es que el Día de los Beatles también es el 10 de julio, porque fue cuando la banda regresó a la libertad de su guía estadounidense justo para probar la primera de su película A Hard Day's Night. O sea, tiene como mínimo tres días de los Beatles, la icónica banda británica que marcó sin duda alguna época y moda también en su tiempo. Los Beatles, pues, Día Internacional de los Beatles, 10 de julio. Otro de los Días Internacionales. Ok, güey. Ahora sí que me agarraste en curva, como se dice. Ay, así pasa, pero estamos para salvarnos los unos a los otros. O por lo menos el uno a la otra y la otra al uno. Es correcto, Blanquita. Pues vámonos entonces con la siguiente efeméride. Esta ya corresponde al 10 de julio muy claramente. El 10 de julio se celebra el Día Mundial del GLUT-1, un trastorno genético poco frecuente que afecta al metabolismo del cerebro, a su funcionamiento y su desarrollo. Las asociaciones de GLUT-1-1 de todo el mundo se han reunido para crear este día destinado a crear conciencia y dar a conocer la patología. ¿Qué es el trastorno de GLUT-1? Bueno, el trastorno del transportador de glucosa tipo 1, ya queda un poquito más claro, es una enfermedad genética rara que afecta precisamente el transporte de glucosa al cerebro. La glucosa, pues es la principal fuente de energía para el cerebro y su transporte es facilitado por la proteína llamada transportador de glucosa tipo 1, GLUT-1. Bueno, pues el Día Mundial del GLUT-1 se celebra este 10 de julio. Así es, GLUT-1. No había oído nunca hablar de ello, pero bueno. Pasamos al 11 de julio, es el Día Mundial de la Población. Fue iniciativa del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Su objetivo es crear conciencia en relación a todas las problemáticas que en la actualidad afectan a la población del mundo. Uy, ese cuento no va a cagar, pero bueno. Sobre todo en asuntos relacionados con el crecimiento y desarrollo de los pueblos se instituyó en 1989 cuando la Tierra superaba los 5 mil millones de habitantes. ¿Cuántos millones de habitantes somos actualmente, eh? Ay, muy buena pregunta, Blanquita. No tengo la cifra a la mano, pero vamos a preguntarle a Google. ¿Seremos como 11? Fíjate, 11 mil, quiero decir. Es decir, porque en 1989 5 mil millones de habitantes. Para 1990, 91... 8 millones, 8 mil millones de personas. Sí, China tenía 2 mil millones y decían que era ya la quinta parte del mundo, de la población del mundo. No, eran 1.100 millones. Era la quinta parte de la población del mundo en los 90. Entonces, ¿ahora son 8 mil millones en total? 8 mil millones y contando. Mira nada más qué cosa me encontré que está interesante. ¿Qué dice? Pues va viendo el conteo de cómo vamos, mira. Ahí está la población mundial. Así de rápido fue creciendo la población mundial. Ve nada más qué cosa. O sea, seguimos creciendo. Qué cosa tan bonita. Mira nada más. Mientras unos estamos haciendo un streaming, otros están haciendo otras cosas. Pues están viendo a sus niños. Nacen, nacen. Están viendo a sus niños. Están naciendo, están naciendo. Oye, el asunto es que yo casi puedo apostar que la mayor parte de esos nacimientos se dan en países en desarrollo. No se dan en países desarrollados. Eso es lo malo. En donde tienen problemas de más bien lo contrario a la explosión demográfica. Hay una deflación y están estimulando a la gente para que tenga bebés. Y nacen más en los países más pobres. Lo cual, por supuesto, hace más complicado para la persona salir adelante de la pobreza y para el país sacar a su... Está buenísimo eso que encontraste, Carlos. Está muy padre, ¿verdad? El worldómetro. Está muy padre. Bueno, pues ahí está el Día Mundial de la Población. Con esta contribución padrísima. Ahí fue. Eventualmente preocupante también. Por supuesto que sí. Eso que ni... Nosotros ya no nos preocupemos tanto. A nosotros ya que los que vienen detrás. Ya. A ver, dice por acá, Carmen. El teacher Héctor nos puede sacar de dudas cuál es la fecha correcta para el Día Internacional de los Vídeos. Pues... Sí. Sí, son todas esas. Son todas. Son todas esas. Luego, Mike, mi perrito es adoptado. Fue golpeado y maltratado toda su vida. Tuve que hacer mi trabajo para que confiara en los humanos. Es el mismo caso con el presidente. Toda su vida ha sido golpeado. Mil disculpas. No estoy justificando al presidente. Solo comparto el hecho. Interesante analogía a la de Mike Hero. Allá somos miles de millones de habitantes, dice Carmen Castro. Siete mil... Siete mil ochocientos ochenta ocho miles de millones de habitantes en dos mil veintiuno, según Google. Pues ya te quedaste muy atrás, como habrás podido ver. Y si damos la cifra ahorita, nos vamos a quedar atrás. Bueno, respecto a la dentro de diez minutos, ¿no? Sí, ya. Son ocho mil millones. Ahí va de nuevo, si quieren. Ahí la tengo abierta porque me gustó. Sí, cómo no. Está muy bien. Ocho... Está, mira, querida Carmen. Ocho mil cuarenta y tres quinientos ocho... Así serían ocho millones. Ah, no. Es que esta sería billones, ¿no? Ocho billones. Sí. En este caso. En este caso este el... No sé. Ocho mil cuarenta y tres millones quinientos ochenta y seis mil cuatrocientos y pico de humanos. Exactamente. Más bien, ¿no? Exacto. Ocho mil cuarenta y tres millones. Ocho mil cuarenta y tres millones quinientos ochenta y seis mil cuatrocientos setenta y pico de habitantes. Y ahí va. Y subiendo. Hasta el ochenta. Exacto, Blanjito. Bueno, bueno, bueno. Vámonos. Y en medio de todo esto, pues hay guerra. Seguimos todavía con el conflicto en Ucrania, que pues la misma Rusia le apostaba que iba a ser breve. Y, pues, ¿no? Ya va para... Estamos transitando el segundo año prácticamente. Va a... Quinientos días. Si no me falla la memoria, se acaban de cumplir, Blanquita. Sí, sí, sí. Pues ya vamos a hacer el año dos, el veinticuatro de febrero. El año del veinticuatro, ¿no? Principios del año próximo. Bueno, tomó Estados Unidos una determinación complicada, difícil, pues que ha sido cuestionada. Se autorizaron el uso, se autorizó el uso de bombas de racismo a Ucrania. Esta decisión de Washington preocupa a los aliados. Hay más de cien países en el mundo que prohíben el uso de este tipo de bombas en virtud de la Convención sobre Municiones de Racimo por la triste historia de víctimas civiles. Son bombas que simplemente se extienden, que no son tan específicas y que no se centran en un área. Y entonces las víctimas civiles que cobran son tremendas. Muchas quedan allí todavía inactivas. Es una bomba de bombas, por eso se llama racimo. Lleva muchas bombas al interior de sí misma. Y estas bombas salen y muchas de ellas quedan activas y llegan a explotar tiempo después, generando todavía mucho mayor dolor y mucha mayor afectación. Eso es lo que va a enviar Estados Unidos a Ucrania y evidentemente, pues desde Canadá hasta muchos otros países ya han criticado el asunto, pero Estados Unidos lo defiende. Sí, las posturas son varias. Estoy viendo la de Alemania, por ejemplo. Dicen que si bien Ucrania hace en efecto uso de esta munición, lo hace para proteger a su propia población civil. Sí, debemos recordar que Rusia, dicen, ya ha utilizado municiones de racimo a gran escala en una guerra ilegal de agresión contra Ucrania. Y es que yo creo que el problema es que Ucrania a lo mejor las puede usar para proteger, dicen ellos, a su población civil. Pero Rusia no se va a andar por las ramas, ¿no? Exacto. Si les empiezan a usar. Puede escalar el asunto. Claro, claro. Si de por sí. Por ahí está. Por eso la preocupación. Pero bueno, para Estados Unidos la guerra también es un negocio. En efecto, ese es otro punto muy bueno. Bueno, pues vamos a otros asuntos. No necesitamos irnos muy lejos para hablar de cuestiones de este tipo aquí en nuestro país. Lamentablemente tenemos, no sé si decir una crisis, pero sí, cada vez se siguen sumando periodistas a la lista de número uno, desaparecidos. Primero, aunque afortunadamente dos de ellos fueron encontrados, porque en un inicio se hablaba de tres periodistas desaparecidos en Nayarit. Uno, lamentablemente, Luis Martín Sánchez, fue encontrado sin vida, mientras que otros dos colegas afortunadamente regresaron a casa con bien. Sí, afortunadamente, pues los dos regresaron, dos más, como dices, regresaron con bien. También el presidente dio su pésame al respecto, pero pues más que el pésame, lo que se tiene que hacer es activarse para lograr que este tipo de agresiones en contra de periodistas disminuya. No hubo una manifestación en que la Ciudad de México estaba convocada a las 19 horas para ir a la Secretaría de Gobernación entre colegas periodistas precisamente para protestar por la muerte de este colega periodista del periódico La Jornada, en donde todo parece indicar además que el asesinato estuvo directamente relacionado con su trabajo periodístico, con el tipo de notas que él manejaba. Esto, por supuesto, que vulnera, como ha vulnerado y como les ha costado la vida a muchos otros periodistas, pero también a periodistas aún con vida que provoca, bueno, pues que trabajen, que estén ejerciendo su labor con una tremenda inseguridad, ¿no? O que eventualmente prefieran no informar de ciertos temas, aunque los conozcan, pues para proteger su vida y la de los suyos. Eso es muy lamentable porque están vulnerando pues varios derechos, el derecho a informar, pero también el derecho a la libre expresión y el derecho a ser informado y un montón de cosas. Sí, ahí están algunos de los colegas periodistas que estuvieron precisamente a pesar de la lluvia, a pesar del clima, se manifestaron frente al antiguo palacio de Cobián y en efecto en exigencia de justicia de un alto ya a la violencia. Bueno, y mientras tanto en Apatzingán reportaron un presunto ataque de drones con explosivos. Fue a través de videos difundidos por los propios pobladores donde se apreciaba a una persona tirada en el suelo en medio de un charco de sangre. El ataque fue contra un domicilio, fue la tarde de este domingo. El presunto atentado fue en la localidad de Loma de Hoyos, es una de las más pobladas de esa región de Tierra Caliente. Se reportó la explosión de un artefacto sobre la vivienda de una familia. Una persona resultó gravemente lesionada y como les decíamos, se contemplaba una persona ahí tirada en medio de un charco de sangre. Es muy lamentable si esto empieza a suceder. Imagínate, ¿qué haces contra los drones? ¿Casarlos con otros drones? Tiene otro nivel. Pues lo acabas de dar al clavo, aunque no lo creas. Eso es lo que se va a hacer. Ahí está, mira. El gobierno va a comprar drones para combatir los hechos como el ataque ocurrido en Apatzingán. De inmediato fue lo que dijo el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. Reconoció que se necesitan nuevas tácticas para enfrentar este tipo de actos delictivos. Bueno, pues sí, en efecto, tú le atinaste, lo acabas de decir. No, perfectamente van a comprar drones para combatir los drones de los criminales. Pues ahí está interesante. Oye, lo malo es que como siempre el crimen va un paso adelante. Es que ese es el punto. En efecto, le acabas de dar al clavo. Pues el crimen sí se organiza y sí se prepara y se nota. Y en cambio las autoridades, pues ahí les van nada más como que siguiendo los pasos en la medida de lo posible. Tan se nota que por desgracia, tres hermanos policías que habían sido reportados como desaparecidos de Cajeme. Recuerdan, aquí les dimos a conocer el asunto. La familia que exigía que por favor los liberaran, que por favor hicieran algo por sus colegas, por sus hermanos que son policías. Pues nada se pudo hacer con las súplicas de la mujer, porque desafortunadamente los cuerpos sin vida de tres policías municipales que llevaban una semana desaparecidos en Cajeme, Sonoran, fueron localizados la tarde del pasado sábado envueltos en bolsas negras y atados con cinta canela. Se trataba de los hermanos José de Jesús, Carlos Armando y Marco Antonio López Félix, que habían sido plagiados el viernes 30 de junio en la comunidad del pueblo Yaqui cuando estaban en un convivio familiar. Sí, híjole. No me quiero imaginar el dolor de los padres, ¿eh? Sí, imagínate. Sobre todo de los padres. Tres hijos de un... Tres. Bueno, ochenta y nueve años, histórico, respetado, querido y odiado al mismo tiempo, pero admirado por la mayoría. Porfirio Muñoz Dedo falleció, pues seguramente consecuencia de alguna enfermedad propia de la avanzada edad que tenía el político de izquierda, con un rol central en la reforma del Estado, fundador del PRD junto con Cuauhtémoc Cárdenas. Yo no sabía que fueron a... Pero he estado oyendo mucha información a lo largo del día. Fueron a la primaria juntos con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Dedo. Ah, yo tampoco sabía eso, mira. Fíjate, este... Pues una trayectoria política muy interesante, pero sobre todo... Ah, tampoco sabía que era tartamudo, fíjate. Era tartamudo. Ah. Y uno no lo podría creer cuando lo oía en las piezas tremendas de oratoria o cuando lo... Cuando hacía uso de la tribuna y se lanzaba y todo, pues no podías imaginarte que en alguna etapa de su vida, en su primera infancia, en su primera adolescencia seguramente, había sido tartamudo. Son dos datos que me llamaban mucho la atención. De un hombre que me parece que era un hombre muy inteligente, brillante. Estuvo en muchos partidos, sí. ¿En todos? Sí, pues prácticamente en todos fue fundador de partidos. Otra cosa de la que me enteré en uno de los muchos espacios que oí también es que el término insaculación y la forma en que se insacula a los funcionarios de casilla para las elecciones en este país fue ya de él, fíjate. Ah, mira. Ajá. Entonces, la insaculación de Lerdo. De este... Ledo. Porfirio Muñoz Ledo. Muñoz Ledo, perdón, no, de Lerdo. Me acordé de Lerdo de Tejada. Sí. En fin, le hicieron homenaje, por supuesto, muchos políticos hablaron del fallecimiento, todos, en términos generales, bien. Escuché a muchos periodistas hacer gala de la vez que lo entrevisté y yo como lo conocí, cosas así por el estilo. Claro. Y en la cámara, pues, le rindieron homenaje de cuerpo presente antes de que su cuerpo fuera llevado finalmente al panteón francés para ser cremado. Y bueno, pues, se va uno de los políticos que yo creo que marcaron época que sí era un hombre respetado y admirado por muchos. Sí. Sí, definitivamente. Uno de los hombres que estuvo prácticamente en todos los momentos importantes de la historia política de este país en lo que va del siglo XXI y por lo menos en el último cuarto del siglo XX. Sí, sí, sí. Importante su presencia, sin duda alguna. Creo que ya se le extrañaba desde tiempo atrás. Sí, sí, sí. No, efectivamente. Pues, descanse en paz, Porfirio Muñoz Ledo. Por lo pronto, la que nace es la Alianza del Frente Amplio por México, que ya se registró, ya se registró ante el Instituto Nacional Electoral, 33 personas se registraron. Qué bueno que haya muchos aspirantes. Ojalá, entre todos, hubiera uno muy incapaz. Uno bueno. Perdón, lo dije, lo pensé. Lo pensaste, pero escuchamos sus pensamientos. Oye, siempre pienso en los equipos de fútbol que Mario salió a decirme, no puedo creer que en un país de 120 millones no puedan elegir un equipo de 11 personas, no haya 11 talentos que hagan un mejor papel que hace nuestra selección habitualmente, ¿no? Me pasa exactamente lo mismo acá. Pienso exactamente eso. Pues es que no van por toda la gente. Nada más es un grupo de selectos entre los... Reciclan. Reciclan y reciclan y reciclan y reciclan y no hay nuevas caras. O sea, las caras nuevas que vemos son muy poquitas. No, pues deja tú nuevas caras, pues sí las vemos. Ahí está la de Silvana Beltrón. Esa es una cara muy nueva, pero ve qué tal. Dice el diario El País que le están investigando allá en Andorra, ¿no? Ya, ella y Mario Fabio los citaron. No, pero no, caras nuevas así emergentes como la propia Sochiqui Galvez, a lo mejor, ¿no? Que es ella tiene como ella. Sí, sí, sí. Aunque ya de nueva tiene muchos añitos, ¿no? Sí, pero no es lo mismo que el mismo Mario Fabio Beltrón, eso. No, claro, claro. Pero a lo que voy es que ese tipo de caras nuevas tendrían que estar ingresando a las filas de la política de manera permanente. Así como ingresó en su momento Kumamoto, por ponerte un ejemplo. Eso sería una democracia de adeveras, ¿no? Que nos damos cuenta que siempre... Tú lo acabas de decir, ¿quiénes fueron y quiénes quedaron? Mancera, Acril, bla, 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 los mismos de siempre. Sí, sí, pues se van reciclando. Pero dicen que vienen ciudadanos y que vienen abiertos y que no sé qué. Bueno, pues ya registraron el Frente Amplio. Hay, por ejemplo, Juanito, Juanito se registró. Esa es una cara... Sí le dieron el registro, ¿no se lo negaron? Bueno, mira, lo que pasa es que de esos 33 van a ser un recorte, salen 20 y quedan 13, que pasan a la siguiente etapa. Claro, por eso... ¿Y vas a ver quiénes van a quedar? Pues los mismos de siempre. No, pero bueno, Mancera, Juanito, Loyola también se registró al frente del... Digo, para aspirar a la candidatura, que no le llaman candidatura, ¿verdad? Creo que es coordinación en ese caso. Sí, ni ahí ni en el de enfrente. No son candidaturas, ¿no? No, son candidaturas porque estarían violando la ley, aunque no sean de facto, ¿no? Es correcto. Pero como no, no la vieron. No, bueno. Es en serio. Bueno. Este, Miguel de la Madrid, bueno, por supuesto está... Uy, ¿qué? Sí, perdón, en Uy, qué hijo de Miguel de la Madrid, por supuesto que está. Ya sabemos que está Beatriz Paredes, Santiago Primeranda, Gabriel Cuadri, de la Torre. Cuadri, Ágrafo. Sí, sí, yo no sé qué hace ahí. Xochitl Gálvez. Bueno, sí, mira, oía algún conductor o conductora decir, bueno, pues es importante que aparezca ahí en su currículum. Pues mira, de alguna... ¿Sabes qué es lo... qué es quizás lo que a mí más me preocupa de ello? Que sí hay un sector de la población que con toda seguridad apoya a Gabriel Cuadri, y eso quiere decir que sí hay un sector de la sociedad mexicana que piensa así. Sí, eso es lo que a mí me preocupa, como lo que hemos hablado en algún momento de frena. Es casi, casi lo mismo, pero existen. Hay una estandupera que se llama Adriana algo, ¿no? Me acuerdo el nombre. También se registró. Ah, sí, claro, claro. Sí la escuché. Ella fue muy curiosa el día que se fue a registrar, que dijo, pues yo la verdad es que no soy experta en nada, pero soy muy ordenada y me traigo en chinga a mis hijas y entonces así me voy a traer a los políticos. Ja, 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 ja. Y ese fue su discurso. No, bueno. Ay, ay, ay. Pues a ver qué nos espera, qué nos depara el 24. Por lo pronto el que reapareció precisamente en el acto donde presentaron el... Donde presentaron a los 33 y se registró el Frente Amplio que ya, o sea, anunció que ya estaba registrado y tal. Fue Mar Fallaz, el exgobernador del Estado de Hidalgo, que renunció al PRI y reveló por qué había renunciado al PRI. Dijo que tuvo desacuerdos con Alito Moreno, el líder nacional del Revolucionario Institucional, que ya habían tenido varios roces, pero que no le gustaron algunas de las decisiones que tomaron. No le gustó, por ejemplo, que fueran en alianza las elecciones de Coahuila y de particularmente al Estado de México, que se registraran con el PAN porque sentían miedo. No le gustó que sintieran miedo de que no podían tener los votos suficientes para ganar. Y bueno, reapareció Omar Fallaza. Mira, dice Carmen. Cuadri, híjole, tan mal estamos. La caballera está bien. De efecto, sí. No, bueno. Acuérdense que ya con la llegada de Xochitl Galvez, el asunto como que va a empezar, según esto, a emparejarse. Eso es lo que se prevé, evidentemente. Y va a llegar a emparejarse porque por lo menos ya está moviendo una vez más a los partidos políticos y en su interés de sumar a Movimiento Ciudadano a su frente amplio. Le fueron a preguntar a un legislador, si no me falla el nombre, Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano. Le preguntaron qué pensaba ahora con el nuevo perfil de Xochitl. Y él dijo, no, pues ya con ese perfil a lo mejor podríamos pensar en que a lo mejor sí apoyamos al frente amplio. Pero después de hacer esa declaración, casi de inmediato, Dante Delgado, que es el dueño, perdón, el presidente de Movimiento Ciudadano, publicó un mensaje en Twitter en donde decía él que ni a la esquina con el PRI, que no se iban a subir a ese Titanic que era la alianza del Frente Amplio. Y después le fueron a preguntar a Samuel García y Samuel García dijo que ni a la esquina con ellos. Pero resulta que Enrique Alfaro anuncia que se baja y que él no va a buscar la candidatura presidencial. Y entonces Enrique Alfaro es el que mete más bien ahí la presión porque dice que él considera que sí se tendría que analizar la posibilidad de ir con el frente amplio. Ya Enrique Alfaro es un peso pesado, no es alguien a quien puede ignorar Dante Delgado. Y entonces, de alguna o de otra manera, por lo menos la posibilidad está abierta porque ya Dante Delgado dijo, bueno, pues es que si hacen un proceso muy limpio, abierto, etcétera, etcétera, pues entonces a lo mejor sí podríamos ir con el frente amplio. Es decir, se está dando a entender o se quiere dar la impresión de que es muy probable o que podría darse, mejor dicho, para no irnos tan lejos, que podría darse quizás una unión del Movimiento Ciudadano con el frente amplio, pero todo a su tiempo. Pues Dante, hasta este momento dice que no. Enrique Alfaro, por cierto, dijo que termina su gobierno, que no va a aspirar como aspirante a la candidatura porque está muy ocupado en Jalisco y que una vez que termine su gobierno, él se va a alejar de la política, que no quiere por el momento saber nada de política, que afortunadamente sabe trabajar, tiene una familia que trabaja y que él siempre ha criticado mucho a los que solo saben hacer política. Entonces dice, yo me quiero retirar, me quiero retirar con dignidad y me voy a retirar y voy a trabajar. ¿De qué voy a trabajar? Todavía no lo sé. Tengo otra pasión que es el fútbol, igual lo dijo en broma, ¿no? Igual me ven como técnico de mis chivas. Ah, bueno. Pero sí fue bastante, lo oí en como dos o tres entrevistas y dijo que él no, que él no va y que se retira, pero también se fue en contra un poco en un manifestoso desacuerdo con la manera de actuar de Dante Delgado, que no habían hecho bien en no llevar candidato ni a Coahuila ni al Estado de México, que habían sido decisiones absolutamente unilaterales por parte del propio Dante Delgado, que había hecho mal y que con él había establecido un, pues, no recuerdo el término que utilizó, fue como un engaño, un diálogo de sordos, el que estableció Enrique Alfaro o el que de Dante hacia Alfaro, ¿no? Un trato probablemente no adecuado, no recuerdo exactamente el término, pero hubo ahí desencuentros entre ambos y no está muy de acuerdo Enrique Alfaro con él, con el actuar del dirigente de Movimiento Ciudadano. Quien llamó la atención, Blanquita, fue Marcelo Ebrard, y esta, pues, lástima que nos tengamos que ir tan rápido porque hizo la presentación de un plan denominado Ángel, que supuestamente, según Marcelo Ebrard, sería un plan para brindarle seguridad a toda la gente, pero haciendo uso de la tecnología, de las nuevas... Oye, pero hay uno que duró un minutito, Carlos. El que subió en su Twitter... Ah, ahí te va. Este duró un minutito. Ahí te va. Vamos a oírlo desde el principio, si les parece bien. Hombre, estás bien veloz, oye. Ahí estoy, mira. Vamos a disfrutar del México más seguro de la historia. He diseñado un plan que se llama Plan Ángel. Avanzadas normas de geolocalización y seguridad. He conseguido de todo el mundo las ocho tecnologías más avanzadas en seguridad. Reconocimiento facial en vías públicas. Identificadores del lugar exacto donde se disparó un arma. Detectores de armas. Reconocimiento morfológico de delincuentes por la forma de caminar. Rastreadores de marcación y seguimiento de vehículos. Drones que marcan y siguen criminales. Cámaras inteligentes en los elementos de la Guardia Nacional. Por primera vez, todos los sistemas estarán conectados a la base de datos que operará con inteligencia artificial, por lo que no pueden ser corrompidas ni cometer errores humanos. En los últimos cinco años, viajando por todo el mundo, revisando qué tecnologías están funcionando y que han tenido éxito, he diseñado el plan Ángel. Ya sé de dónde vamos a sacar los recursos y no nos va a costar un centavo adicional del presupuesto. Con el plan Ángel vamos a disfrutar del México más seguro de la historia. Pues ahí está. Ahí lo tienen, efectivamente. Esto llama mucho la atención, Blanquita. Puede ser que, y creo que es lo que tenemos que decir, el análisis de esto, hay quienes consideran que es muy peligroso, en realidad. Que el hecho de que un político esté hablando de este tipo de situaciones, de este tipo de herramientas, pues nos coloca a nosotros como ciudadanos mexicanos, con los políticos que tenemos, pues es un riesgo muy, muy importante. Sabemos que esto ya está ocurriendo en China, efectivamente, el reconocimiento facial y todo ese tipo de herramientas, pero China es una dictadura, es un país comunista, en pocas palabras, y México no lo es. Por eso ya desde algunas trincheras están surgiendo muchas críticas en ese sentido para el plan Ángel de Marcelo Ebrard. Por otro lado, creo que vale la pena mencionar en el análisis, viendo cómo están las cosas en este país, viendo cómo está Chiapas, viendo cómo está Guerrero, viendo cómo están las circunstancias, pues a lo mejor este tipo de asuntos le pueden granjear simpatías a Marcelo Ebrard. El tiempo nos lo dirá. Es que tienes dos elecciones. O te pones en manos de Ángel el programa y te expones en esa medida con todo lo que es inteligencia artificial, o te quedas en el anonimato y en las manos de la creciente criminalidad, porque lo cierto es que la criminalidad está creciendo, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde va a llegar? Y escuchaba yo que alguien decía, Maricano en Cortés, creo que decía, que es un reconocimiento tácito o una crítica tácita a la política de abrazos no abrazos. Puede ser visto de esa manera, efectivamente. Y una vez más, abona con la narrativa de que Marcelo Ebrard podría ser perfectamente bien el candidato de la oposición. Aquí el asunto es que si se vuelve el candidato de la oposición, va a dejar de ser el candidato de la continuidad de la cuarta transformación. No se pueden ser las dos cosas a la vez, creo yo. No, pero está difícil. Más tiempo pasa, más difícil se ve que sea candidato de la oposición. Digo yo, es... Pero con esas ideas lo van a tachar de eso. A eso es que se me confio. Ah, ok. Lo van a tachar de eso y eso no le va a venir bien a él. Eso no le beneficia. Comprendo, comprendo. Por cierto, el programa este trabajó en colaboración con Manuel Mondarbonical. Fue parte del gabinete de Marcelo Ebrard cuando estuvo frente a la ciudad de México y fue uno de los hombres más... que saben más de seguridad en el doctor Manuel Mondarbon en el país. Bueno, Claudia Sheinbaum agradeció el gesto de Geraldine Ponce de que pide licencia como alcaldesa de Tepic para apoyarla en sus aspiraciones a, pues, la candidatura a la presidencia de la República por Morelia. Tim, Claudia pusieron en el SDP Noticia a Geraldine Ponce. Pues ahí está un activo más para la candidatura de Claudia Sheinbaum. Vamos a otros asuntos, Blanquita. Vamos... Ah, Delfina Gómez Álvarez, creo que esto es importante. Ya es gobernadora electa, ya recibió su constancia de mayoría en una sesión que comenzó a las 10 de la mañana en el Instituto Electoral del Estado de México. Allí le entregaron su constancia de mayoría. Ganó en buena lid, más de 3 millones ella, más de 2 millones Alejandra del Moral. Sin mayores problemas, Delfina Gómez Álvarez será la primera gobernadora del Estado de México y, además, la primera de un partido diferente al PRI en muchísimas décadas. No sabes cómo deseo que le vaya muy bien y que haga un muy buen papel y que contenga a todos los muchos y muy graves problemas que tiene el Estado de México. Ojalá. Bueno, la semana próxima, Seguridad Alimentaria de México, Segalmex y Diconza. Ojalá Segalmex y lo haga y no sean solo promesas. Lo digo por el fraude tremendo. Llama yo a la estafa maestra que hay en Segalmex, que cometieron en Segalmex. Van a comenzar el reparto de maíz para el programa emergente de apoyo a las familias de más escasos recursos de la zona centro del país. Se trata de 320 mil toneladas de maíz que adquirió Segalmex a pequeños productores de Sinaloa con los precios de garantía que otorga el Estado mexicano de seis mil novecientos sesenta y cinco pesos por tonelada. Híjole, a mí se me hace repojito lo que les pagan, pero bueno. Sí, hombre. Era la protesta, es que con lo que cuesta juntar una tonelada de maíz y sembrarla y todo, y la cantidad de trabajo y la cantidad de gente que a veces debería de trabajar, seis mil novecientos noventa y sesenta y cinco pesos por una tonelada, de verdad. Híjole, bueno. Sí, difícil. Voy con dos muy rápidas. La primera, ya les había yo adelantado que hubo un incendio que ocurrió la mañana del viernes en la plataforma Nohoch Alfa, en la sonda de Campeche, y que pertenece al activo de producción de Cantarell. Bueno, pues lo malo del asunto, o lo peor del asunto, además, por supuesto, de la pérdida de vidas humanas que ya les habíamos comentado, pues es lo que va a seguir ocurriendo. Pemex pierde setecientos mil barriles de petróleo por el incendio. Esa es la primera. Y la otra, ya detuvieron al acosador de jugadoras de la América. Una de ellas se tuvo que ir a Estados Unidos porque las autoridades no hicieron nada. No sé por qué tardaron tanto hasta que el mismo equipo en Twitter anunciaba o avisaba que seguían acosando a sus jugadoras y que las autoridades no hacían nada. Finalmente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo al presunto agresor y resulta que después fue entregado este sujeto también a la Fiscalía de Nuevo León porque también allá está acusado de delitos de amenazas y acoso sexual en el año 2020 a una jugadora de fútbol profesional. Una fichita que ya tenía antecedentes porque no querían ir en contra de él. Vaya usted a saber. Sí, bueno, señalada de acosar a Scarlett Canberts. Bueno, eso sucedió acá, pero hay otros casos. Por ejemplo, en la BBC suspendieron a un presentador tras acusaciones de que le pagó a un adolescente por fotos sexualmente explícitas. Allí actuaron rápido. El género no ha sido revelado del adolescente o la adolescente, pero el domingo en un correo electrónico enviado al personal de la BBC, el director general Tim David dijo que la corporación está trabajando lo más rápido posible para establecer los hechos. Tampoco se reveló la identidad del presentador, pero actuaron rapidísimo. Y en temas también que tienen que ver con las mujeres, una joven de 19 años salió con su pareja de 30 años a una fiesta y la familia la encontró en la avenida Tlalnefán. Resulta que el acusado es el novio, aparentemente la golpeó y la lanzó del tercer piso. Allá precisamente en el Estado de México. Los familiares, por supuesto, exigen justicia. Relataron cómo ocurrió la agresión que dejó a la joven en estado vegetativo. Perfecto. Pues no sé si traes alguna otra que quieras mencionar o nos vamos a lo que sigue. Yo creo que nos vamos a lo que sigue. Y lo que sigue son... Las buenas... Del equipazo. Ah, no es cierto. Ah, no es cierto. Bienvenidos a las buenas del equipazo. Y eso sí es cierto. Y como siempre también le damos las gracias a nuestro amigo José Antonio Cruz Peinado, nuestro corresponsal de las buenas del equipazo. Gracias por ese trabajo de todos los días, José Antonio. Primera buena del equipazo. Nos lleva a Nuevo León, porque alumnos y profesores de la Universidad Autónoma Neoleonesa ganaron el primer lugar en la categoría Rescue Rapidly Manufactured Robot Challenge del Torneo Internacional de Robótica Robocop 2023. Ganaron pues este primer lugar que se celebró en la ciudad de Burdeos, en Francia. Vencieron equipos de al menos 10 países distintos como Estados Unidos, Australia, Alemania y Brasil. De acuerdo con información de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el robot de los contendientes universitarios denominado Stormbreaker se impuso en las tres etapas que conforman la competencia y destacó sobre los otros contendientes gracias a la maniobrabilidad, la manipulación y los sensores con los que cuenta. Pues enhorabuena entonces para estos mexicanos que ganaron el primer lugar en este concurso de robótica ya en Burdeos, Francia. Pues definitivamente esta es una buena del equipazo triunfadora más allá de las fronteras. Qué bonito que triunfen, caray. Y que sigan triunfando. Estrella Vázquez es una mushe zapoteca o mushe zapoteca, si en uno o una. Tiene 39 años y es la primera persona mushe zapoteca nominada a los premios Ariel, en este caso 2023, en la categoría de mejor vestuario por la película Finlandia del director Horacio Alcalá. Es la primera vez que se nomina a una mushe zapoteca a este premio, considerado el más importante del cine mexicano. Con su huipil rojo y su imponente presencia, ahí la tienen. Con todo lo feliz que está por la nominación, ella contribuyó al vestuario que portaron las actrices y actores de esta película, que fue grabada en 2019 y presentada en 2021. Ella es de Juxitán, Oaxaca, es una mushe reconocida por su belleza y su talento, es artista textil, coreógrafa, artesana y también ha sido portada de dos revistas importantes como Vogue y Marie Claire. Estrella esté nominada en esta categoría no es una casualidad, pues su trabajo resalta la vestimenta tradicional de la mujer ismeña, las enaguas y huipiles, que son identidad de la cultura zapoteca, cultura a la que estrella pertenece. Por último, ella dijo, estoy muy feliz y contenta porque es la primera vez que una mushe está nominada a un premio de reconocimiento mundial, ojalá lo ganemos. Es una forma de reconocer y visibilizar más a nuestra comunidad de la diversidad sexual que aún vivimos discriminadas. Pues sí, como dice Carmen Castro, esta es una buena del equipazo, muy exitosa. E incluyente, ¿no? Por supuesto que sí. Vámonos con la siguiente buena del equipazo. Este está muy interesante. Resulta que ya aquí en nuestro país, pues existen las familias multi-especie. Así como lo escuchan, para muchos, nuestros animales de compañía, nuestros animalitos, nuestros perrijos, nuestros gatijos, pues son eso, en efecto, más que animales de compañía, parte de nuestra familia. Y esto, pues, ha generado incluso cambios en la legislación. En México, el término familia multi-especie, pues aparentemente no es muy común, pero la realidad es que la modificación de la sociedad abre la pauta para que los animales sean vistos y tratados más que como solamente mascotas. no llegamos al punto de humanizarlos, es lo que dijo Alicia Romero y Jorge Corral, quienes encabezan la primera familia multi-especie que contempla diez lomitos, a los que una jueza federal reconoció como su familia. Fue un litigio de tres años. La jueza determinó que sí, son una familia, no solo por tratarse de seres que sienten, sino porque los perritos forman parte del estilo de vida y de la labor económica que realizan Alicia y Jorge, dueños de un refugio canino en el que brindan ayuda a otros perritos. Somos una manada, una familia que trabaja, fue lo que dijo Alicia, la jefa de esta familia multi-especie. ¿Qué tal? ¿Una buena del equipazo? Pues efectivamente, podríamos decir animalistamente familiar. ¿Se acuerdan del billete? El billete con el ajolote. Con el ajolote, bueno, pues ahora resulta, esta es, los diseños están padrísimos, resulta que esta moneda del ajolote va a salir a la venta, ya no nada más billete, sino moneda también. ¿Por qué? Bueno, las monedas son parte de la nueva colección de la Casa de Moneda en el marco de la celebración por el aniversario número 100 del zoológico de Chapultepec. La moneda de la ajolote es una, pero también vienen el lobo mexicano, ahí las están viendo, el teporingo, el panda mexicano, el flamenco del Caribe, el bisonte americano y el cóndor de California. La selección de los animales en seis de las monedas, son siete en total, corrió a cargo del equipo del zoológico de Chapultepec. La séptima moneda, la del flamenco, fue elegida en un concurso entre niños dentro del mismo zoológico de Chapultepec. Ya están a la venta precisamente ahí en la Casa de Moneda y en el propio Chapultepec, la Casa de Moneda, y abrieron la venta ya desde el pasado siete de julio, si quieren sus moneditas, pues vayan, quizás por la página se puedan comprar. La moneda de la Jolote es la que más llama la atención, al igual que su antecesor, el billete, porque este pequeño anfibio, sabemos, está en peligro crítico de extinción, una fase antes de desaparecer por completo del planeta. Pues sí, esta especie endémica de México que vive ahí en los canales de Xochimilco. Están bonitos los diseños, ¿no, Carlos? Están padrísimos. Me gustaron muy. Están bonitos, Blanquita, pues ve, no en vano, por eso dicen que pagan una buena cantidad de pesos por el billete de 50 que tiene la Jolote, ¿no? Pero la verdad es que ya en monedas, ¿eh? Se ven todavía mucho más bonitos ya con los relieves y todo. Digo, para quienes coleccionan, seguramente serán piezas infaltables. Sí, sí, los adeptos a la numismática. Exactamente. Bueno, pues esta fue una buena del equipazo conmemorativa. Ah, dice, con, 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 que bonito, Carlos, era una buena del equipazo constantemente animalera y muy creativa. Muy bien. Me cole. Vamos a ver, Blanquita, si sí podemos poner este video que tú tenías ganas de poner. Ay, si está tan padre, a ver si lo logras. A ver si sí se escucha, vamos a ver. You're Ethiopian, you're African, you're black. Okay. Why do you want to be Mexican? Ahí le pregunta que por qué quiere ser mexicano al niño. Because you eat quesadillas? Yeah. That's why you want to be. Porque le gustan las quesadillas. So you don't want to be from Africa anymore? No. ¿Ya no quieres ser africano? No. No, 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 no. Quiero ser mexicano. Why do you, what make you want to be mexican? You can't just be mexican just because he eat quesadillas. It's because Negasi es mexican. Negasi es ethiopian, too. He's half mexican, but he's ethiopian, too. Papá, tú, ese es de ethiopía. Papá, no, no, mexican, too. Because your parents are not mexican. His mom is mexican. I'm not mexican. Your dad is not mexican. I'm not mexican too. If you're not mexican, none of your parents are mexican. I'm not mexican. I'm not mexican. Okay, I'm down. I don't want to be Vicky Todo por culpa de las quesadillas. ¿Cómo? El niño, el niño queriendo ser, decía Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde nos da la gana, algo así, ¿no? Sí. Está muy simpático, ¿no? Pues sí. En realidad, esa es la traducción de pocas palabras, la discusión con la mamá, bueno, con la mujer, no sabemos que ella no es la mamá, supongo. No, no es la mamá. Pero está con ella y él dice, pues yo quiero ser mexicano. ¿Por qué quieres ser mexicano? Porque quiero comer quesadillas, me gustan las quesadillas, pero pues tú no eres mexicano, tu mamá no es mexicana, ese tío, pero tu papá es ese tío. Pues yo quiero ser mexicano, dice el niño, por las quesadillas. Ese es el chiste. Está muy simpático, está muy bonito. Bueno, con esto sí nos vamos con una sonrisa, ¿no? Definitivamente que sí. Yo nada más diría, y eso que no conoce los tacos. Oh, bueno, no sé. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad que sí? Cuando los conozca, hasta va a hablar español. Sí. Bueno, pásenla muy bien. Nos vemos el miércoles, el miércoles les tengo preparada una entrevista. ¿Por qué estudiamos los mexicanos? Fíjense, qué interesante. ¿Por qué estudiamos las personas, pero por qué estudiamos los mexicanos? ¿Y qué es lo que nos gusta más estudiar? Pero sobre todo, ¿por qué estudiamos? O sea, uno se pone a estudiar y tal. ¿Cuál es nuestro fin? O sea, ¿qué aspiraciones tenemos? Se hizo un estudio que está muy interesante y de eso precisamente vamos a hablar. Recuerden, entrevistas a las nueve de la noche. Y el próximo jueves a las diecinueve horas, si no sucede algo en contrario, las tradicionales charlas del doctor Frisby con el equipazo, porque es jueves redondo. Y además a las nueve de la noche, el informativo del equipazo con la presencia, como todos los jueves, de nuestro querido amigo, el mariachi ninja. Ya lo saben, la madrugueña express por el equipazo. Pásenla muy bien. Saludos, Claudia Venegas, Mario Rosmán Santoyo. Muchos saludos están entrando ya al final del programa. Bueno, pues ahí le dan. Nos vamos. Como dice Caósfera, me fui. Que la pasen muy bien y que no se les olvide que el equipazo somos todos. Chau, chau. Bye.